Tiene que andar hasta la última rayita de arriba, el último hoyo. Sigue donde está la tierra, la lodo que dejó que la hayan retachado arriba. Tiene que andar de aceite. vamos a ir a Pazorobla si quieres pasar aquí ya me fijo pero trae aceite para echarle por eso te digo mejor llega y compra aceite y aquí llegas y ya me fijo cuánto le falta si